Te dejé caer pero te empezaste a volar Y aunque me mate el recuerdo sé que ya no volverás El tiempo no me perdona y cuenta te darás Lo feliz que eres sin mí, mis ojos no brillarán Te dejé caer pero te empezaste a volar Y aunque me mate el recuerdo sé que ya no volverás El tiempo no me perdona y cuenta te darás Lo feliz que eres sin mí, mis ojos no brillarán Y es que sin ti yo me siento vacío No me siento bien en nadie, yo confío Aunque pase tanto yo te esperaré Si no vuelves nunca yo lo entenderé Mi familia me pregunta dónde estás Que por qué ya no has venido Y el corazón se me rompe cada día más Dicen tu nombre y me dan ganas de llorar Y es que sin ti soy como un niño que ha perdido a su mamá Voy al restaurante donde solíamos ir Y hasta el mesero me pregunta por ti Yo no sé qué decir, tú estás mejor sin mí Y es que contigo estaba feliz pero no estás aquí Y es que no sé qué hacer, si no te tengo aquí conmigo voy a enloquecer Duermes con otro y con él ya ves otro amanecer Me diste tu corazón y yo no supe qué hacer Perdona bebé Te dejé caer pero te empezaste a volar Aunque me maté al recuerdo sé que ya no volverás El tiempo no me perdona y cuenta te darás Lo feliz que eres sin mí, mis ojos no brillarán No he matado los recuerdos que me invaden todavía Y lo que más extraño de ti es verte con tu lencería No te miento en mi cartera llevo tu fotografía Me hice más daño del que te hice al dañarte, qué ironía Y me duele ver que estás en otra relación Mientras que yo sigo aquí dedicándote otra canción He perdido la cordura, me olvidé de la noción Extrañarte casi a diario se convierte en adicción Estuve desconcentrado que se me olvidó cuidarte Y hoy en día en vez de verte mami toca imaginarte Admirando tu cuerpo para mí sigue siendo arte Pasamos de serlo todo y somos insignificantes Y no entiendo si no quiero olvidarte Yo no puedo sin ti muero Solo espero que te dé lo que te debo No creo que me olvidaste de amores fui el primero Todo lo bueno me llevo y lo malo te lo dejo, babe Te dejé caer pero te empezaste a volar Y aunque me maté al recuerdo sé que ya no volverás El tiempo no me perdona y cuenta te darás Lo feliz que eres sin mí, mis ojos no brillarán Fácil no he sido, otra igual no he conocido Perdón te pido, errores hemos cometido Otro te da calor y yo aquí muriendo de frío Sé que no sentirás bebé lo que sentías conmigo Márcame al cel si quieres como hacías de madrugada Conozco esa carita, noto un todo en escenada Cuando pregunto si estás bien y me volteas la cara No quiero más problemas nena, te noto algo rara Tu boca dice adiós pero lloras al decirlo Se nota que te mientes pero te cuesta admitirlo Me cambiaste los planes, conocerte era destino Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino Te dejé caer pero te empezaste a volar Y aunque me maté al recuerdo sé que ya no volverás El tiempo no me perdona y cuenta te darás Lo feliz que eres sin mí, mis ojos no brillarán Te dejé caer pero te empezaste a volar Y aunque me maté al recuerdo sé que ya no volverás El tiempo no me perdona y cuenta te darás Lo feliz que eres sin mí, mis ojos no brillarán Y es que sin ti yo me siento vacío No me siento bien en nadie y yo confío Aunque pase tanto yo te esperaré Si no vuelves nunca yo lo entenderé